Las fake news acusan a la tecnología de ser responsable de la pandemia. Falso de toda falsedad. Ponga muchísima, muchísima atención para quienes dicen ¡Ay, es el 5G! Eso lo estaba causando. Mejor vemos, porque es viernes de Bitfluencer. ¡Ay, es el 5G! Una herramienta que impulsa sectores como la educación y el entretenimiento en todo el mundo. Las antenas 5G reciben miles de conexiones sin saturarse, lo que da paso a ciudades inteligentes con alumbrado público autónomo, semáforos que regulan el tráfico, monitoreo del flujo del transporte público, entre muchos otros usos. La ventaja que más destaca es su velocidad de respuesta con sectores como la robótica, realidad virtual y realidad aumentada. Por ejemplo, un cirujano podrá operar desde cualquier parte del mundo con un robot y los vehículos autónomos serán más seguros. Así que no hay evidencia de que la red 5G te enferme del COVID-19, lo que sí podría pasar si no te lavas las manos y aplicas la sana distancia. Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Y si no te quedas en casa todo el tiempo que puedas, muchas gracias Rodrigo.